Ya estamos, compis, ya estamos. Ya agarramos el camino de la cárcel. Saluden, compas. Objetivo logrado. Hola, ¿cómo estás? ¿Se ve la chupa? Sí, aguanten los ruteros. ¡Ay! ¡La mierda! Las minas siempre se mataban en el camino, ¿viste? Bueno, ruteros, son cosas que pasan. O se filma o se pedalea.